Antes de empezar chicos quería decir de que este vídeo es la segunda parte de otro vídeo, del último vídeo que subí, vale Que os lo dejaría aquí abajo en la descripción por si queréis ver todo entero y no perderos ningún detalle de lo que ocurrió, vale Y para que podáis seguir el tema del concurso y todo eso Y ahora sí que sí chicos, empezamos con el vídeo, ¡hasta ahora! ¿Quién es el tonto que se está quemando? Se está quemando, cabezón Merdesilla de pirata Vaya mierda de pirata tío, que te afecta el fuego Vale, uno de cada tribu enfrente Chicos, uno de cada tribu al frente Uno de cada tribu, eh, ojo, uno de cada tribu Rebo, tú no, tú para atrás Es que es para que lo vean los suscriptores, si no, no lo pueden ver Bueno, vale, a ver, ¿qué hay que hacer señorita Tsuke ahora? Vale, tenemos que coger una nota, ¿no? Vale, os lo voy a explicar yo, ¿vale? Os lo voy a explicar para que os enteréis, ¿vale? A ver Hay 100 barriles, ¿vale? Entonces tenéis que buscar los máximos barriles para encontrar un código Esos códigos dan una especie de, entre comillas, premio, ¿vale? Entonces, la situación es la siguiente Tienes 15 segundos o 20 para salir por... O sea, 20 segundos para entrar por esta puerta Rebuscar entre todos los barriles y encontrar un código Si la puerta se cierra antes de que hayas encontrado el código Lo pierdes, básicamente ¿Es así? Uno cada uno Vale, se lo dan a... Pero la puerta que va a abrir es solo la pequeña Sí, de esta, de esta, de la pequeña La pequeña, sí Pero que solo es uno, solo es uno A ver chicos, chicos, solo es uno por ronda, ¿va? Un segundito, chicos Es una persona por ronda, ¿vale? No son todos a la vez, ¿vale? O sea, primero uno, después otro, después otro, ¿vale? Entonces, si han pasado los 20 segundos Y no habéis llegado y se os ha cerrado la puerta en la cara Pues le tenéis que... Y habéis conseguido un código Pues se lo tenéis que volver a dar a Tsuki Para que lo vuelva a guardar ¿No es así? Vale, dice que sí Dice que sí, dice que sí Sí, es así, es así Vale, va Venga, primero Rusito, va Venga, va, Rusito, va, 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 va Madre mía, tú Todo loco ha ido Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Se te cerró la puerta, Rusito, corre! ¡Ciérrala, ciérrala! ¡Oh! Se lo ha cerrado ¡Adiós, Rusito! ¡Hala, devuelve los 1.000 de oro! ¿Seguro que está bien? 25 segundos mejor, ¿no? Sí, ahí Venga, me toca a mí Me toca a mí, va Ábreme la puerta, que estoy top pro Listo, ya ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Ay, ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Uno, dos ¡Yo tengo una nota, tengo una nota! Tres, cuatro, cinco Bueno, no me la quiero jugar Me voy, me voy antes de perderla ¡Vale, vale, vale! ¡Tengo una nota, tengo una nota, tengo una nota! ¡He cogido una! ¡He cogido una, he cogido una! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A través de las puertas! ¡Se te sobraron por lo menos 15 segundos! Ya, pero no me la quería jugar, tío Imagínate que me la juego He cogido una nota, ¿eh, Rebo? Ole ¿Cuántas quedan más? No sé cuántas notas hay Creo que hay tres o así, o cuatro ¿Dónde va ese tú? Se ha chocado contra las puertas delante ¡Vaya vos, Lolo! Eso se le cierra, ¿eh? Eso se le cierra Mira, ya verás Ya está Ya se le cierra, ya ¡Ahí está, Dios! Mira, hay gente mirando el evento ¿Sabes? Y todo, tú Aunque creáis que hay mucha gente aquí El servidor está petado de gente siempre Y siempre la gente suele venir más a los eventos Y no todo el mundo está participando Igual la mitad del servidor no está participando en el evento No porque no los dejemos Sino porque no quieren, básicamente Claro O no les apetece o cualquier cosa O sea, pero se invita a todo el mundo, ¿eh? Que lo sepáis Siempre se invita a todo el mundo Tú, macho, ¿sabes que vienen protectores solares, no? Joder, macho Esto lo dice porque está morenísimo Y a este que lo tienen atado como un perro, ¿por qué? ¿A quién? A este está atado como un perro Yo no lo acuerdo aquí ¿Dónde? Que le sale de la espalda Ah, este Este es como el que con... Ah, sí, es verdad Está como atado, ¿no? Está como atado como los perros Así te tengo que tener yo, ¿ves, Rebo? Así te tendría que tener yo No, yo ya me respeto Yo ya no me veo en la esquina Ya no me veo en la esquina Este tío ha cogido una nota Pero se le ha cerrado la puerta de la cara Así que se la tiene que dar a la Chucky Y a Chucky la tiene que volver a guardar, ¿vale? Básicamente Y lo voy explicando para que Por si alguien no lo ha entendido bien Calamar Tú no cabes por la puerta, tú, Calamar ¿No ves que no cabes por la puerta? Que es muy pequeña para ti Pero... Si me meto de lado Lo mismo no me... Calamar, Calamar, no No Tú tendrían que abrir las dos puertas a la vez Te tendrían que abrir para que cabieses tú ¿Vale, Calamar? Luisito quiere quitarse a la competencia en medio Ha encontrado otra nota, tío Madre mía, ¿cuántas han encontrado? ¿Habríamos encontrado nosotros la mejor nota? No lo sé Luego lo sabremos, luego lo sabremos Soy el único que entró y no pilló nota Por no pillar... Por no pillar... No pillaste ni leche cuando te amamantaron Con la cara que tienes Sí, pero ya me llevé los mil loricoy, ¿eh? ¿Dónde vas? ¿Pero qué haces? Mira cómo abusa de poder el alcalde, tío Abuso de poder, alcalde Abuso de poder Pero esto que... ¿Pero tú qué...? ¿Pero qué ha...? ¿Qué mierda es esto, tío? ¿Pero tú qué eres? ¿Pero tú qué eres, tío? Una... Una boñiga, tío Es una boñiga, tío Luego me dice a mí feo, ¿sabes? Tú eres feo a tu manera Pero es que él es una boñiga, tío ¿Tú no has estado en la película de los Goonies, caballero? Eres un pollo, compañero, ¿eh? No quiero decir nada Eres un pollo El alcalde ahí haciendo bullying a saco, el alcalde Luego le mete una palita al alcalde por vacilón Ya está, ¿no? Ah, no, falta... No, que dice que aquí no es uno por tribu ¿Puedo entrar? No, sí, sí que es uno por... Ah, no, ¿no es uno por tribu? No, lo ha dicho No ¿Es uno por tribu o no? ¿No? Pues después vas tú, Rebo Después vas tú, Rebo, ¿vale? Ah, no te vale Venga, va, va, va Que además tú agáchate de la puerta, ¿eh? Eso, acuérdate de eso, ¿vale? Ahí, 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 para entrar Preparado para correr Ya está, se te ha acabado el tiempo Ya está, se le ha acabado el tiempo, ¿no? Eres tonto, tío Perdón Eres tonto, dice Un chaval aquí llamando tonto a todo el mundo, tío Venga, Calamar, tú puedes Vigila la zona planta, ¿vale? Ves a por la zona planta, ¿vale? Calamar Calamar, agáchate para pasar, ¿eh? Acuérdate Acuérdate de lo que te dijo tu madre No respires muy fuerte a ver si te va a morir Venga, Calamar, tú puedes Vamos, Calamar Vamos, Calamar, vamos, vamos Por ahí no, Mongol, a la derecha Madre mía Madre mía Calamar, tranquilo, te queda tiempo todavía, Calamar Calamar, te ha ido abajo, idiota Que estoy arriba Corre, vuelve ya, vuelve ya, vuelve ya que se cierra Vuelve ya que se cierra Vamos, vamos, Calamar, vamos Vamos, Calamar, vamos, Calamar Baja, baja, baja Uh, uh Ha pasado justísimo, espionota ¿Qué va a pillar con la cara que tiene? ¿Qué va a pillar con la cara que tiene? Con mucho pilla el sífilis o la gonorrea Pero una nota no Ay, Calamarcito Ay, mi Calamarcito Que no ha pillado nada ¿Entramos todos ahora? Sí Venga, va, entramos todos Entramos todos, va Rebo, tienes que intentar coger notas, eh, Rebo Me di del puñetazo con tu tío hoy Con puñetazos ahí Calamar, sube, idiota Venga, vamos Madre mía, madre mía, madre mía Vamos, vamos, Rebo Tenemos que contar las notas, Rebo Pero ¿Dónde están las notas, tío? No veo ninguna No sé ni cómo la he cogido antes, de verdad Joder, tío Aquí no hay ninguna, eh, tío Aquí abajo No hay ni una aquí, tío Mira, aquí hay una, aquí hay una, aquí hay una He cogido otra He cogido otra, Rebo Vale, yo estoy buscando Vamos a ver ¿Dónde han puesto más? Aquí, ¿no? Vamos, vamos, vamos Otra notita, vamos Otra notita, otra notita No, parece que no ¿Dónde hay más notas, tío? Ha dicho la chica que hay tres pisos, ¿no? Sí, pero ya Creo que ya están, ¿no? Las han cogido ya todas, ¿no? No, todavía no creo Sí, las han cogido todas, ya No sé, ¿qué más vas a ir de esa ahí, tú? ¿Qué más vas diles? Los notas salimos, ¿no? ¿Has mirado los vasos de aquí arriba, de arriba? Sí, todos los de arriba están mirados Vale, pues ya está Ya han pillado todas Vale, ya está, ya está Todas las notas cogidas ya, va Alguien me abre la puerta Que se me ha quedado, que se me ha quedado el niño dentro Que se me ha quedado el niño dentro Por favor, hábramelo Mira, que eres especial ¿Alguien se ha dormido, tú? ¿Quién se ha dormido? Aquí dentro Otro que se ha quedado dentro ¿Esto qué? Mira, mira las cosas que tiene Mira las cosas que tiene Le he robado un filete de carne Le he robado Le he robado un filete de carne Debo, tú no has pillado nota, ¿no? No, no, no he pillado nada No me han dado nada Ni las gracias Yo tengo dos notas, yo He cogido dos notas, yo Venga, a ver Vamos a repartir premios ¿No ahora? A ver qué es cada cosa De las notas Ah, al finalizar, vale Vale, vale, vale Al finalizar, ok Vale, siguiente juego, va Vale, tienen que ser Dos mínimos por tío Vale, tú y yo, Rebo Tú y yo Hoy que tengo que ir en pelotas Justamente no me he puesto el tatuaje Alcalde Alcalde, tú a tu casa Alcalde, tú no puedes participar ahora Alcalde Pero si yo Yo valgo por dos, chavales Yo valgo por dos Sí, por dos top top Vales tú Bueno, los mapas es por un lado ¿Quién más? Uy, este es muy grande Ese no cuenta, tío Ese vale por tres Que no, que tiene medio cerebro Que vale por medio Ah, tengo medio Entonces, tía Yo me pensaba que tenía menos Va, vamos para mí Arriba, va Al último juego, a ver Yo, mira que chulo el último juego, tú Esto es como de las cajas De lo de escoger cajas Cada caja tiene un premio, ¿sabes? Ay, mía Me da miedo Vale, nos tenemos que sentar Una en cada lado Rebo, siéntate aquí Siéntate aquí, Rebo, Rebo Aquí, donde estoy yo Dos personas por tribu son O sea, vamos a participar Contra esa tribu nosotros Vale, Rebo Tienes que fijarte en el objetivo Y matarlo, ¿vale? Hay una nota Pone que hay una nota A ver, espérate, espérate Espérate, voy a explicar las normas Para la gente que no se haya quedado claro ¿Vale? Porque es que si no vamos a tardar Vas a tener que estar explicando 20 veces Y bueno, a ver Vale Cada caja Cada caja Tiene Te sumarán o te sumarán O te restarán ganancias De las que tengáis actualmente ¿Vale? Entonces, después hay una nota Que se trata de La ruleta rusa ¿Vale? Entonces Uno de nosotros Tendrá que dispararse Con el otro ¿Vale? Entonces tendrá que entrar aquí Coger unas pistolas Y cargar una de las pistolas Se la tendrá que enseñar a otro Se la tendrá que enseñar a otro Al otro la pistola Y el otro tendrá que elegir la pistola Si elige la pistola mala Que tiene la bala Pues tendrá que disparar Y matarlo Y si no, pues eso Sí, os tenéis que matar Sí, básicamente Sí, os toca mataros ¿Quién empieza? Yo, yo Cruz Yo Cruz Yo Cruz Como la Cruz que tengo aquí a mi izquierda Yo Cruz Me toca a mí Empiezo yo ¿Puedo escoger la carta que quiera? ¿Qué caja te gusta, Calamar? La verde La verde Venga, la verde La verde La verde Que me ha dicho Calamar La verde Que le gusta mucho la verde siempre A ver Menos 100 Joder Menos 100 coins Si no tengo ningún coin ¿Cómo voy a perder 100 coins? Menos 100 Menos 100 No tengo ni Ah, es verdad Que tiene 50 el Calamar Mierda Ah, vale Vale, vale Estamos en menos 100 Vale, vale Eso final, supongo Vale, vale Vale, siguiente Va Vosotros Escoger caja Sí, escoger vosotros Va Tienes que olerlo Joder, tienen un olfateador Tienen un olfateador, tío Me cago en todo Tienes que abrirla Joder, tío Macho Vamos perdiendo, Calamar Vale, ahora elijo mejor No, ahora elijo yo Ahora elijo yo caja Ahora Vale, ya Puedo elegir ya Vale, voy a elegir yo Vale Esta, esta de aquí Esta de aquí La 11 Vale, más 100 coins Más 100 coins Me ha tocado Más 100 Estamos en cero Estamos a cero Tío No, a 50 Tenemos 50 Ya, pero en el juego Digo Aquí estamos En la En la M Venga, va Pier caja, va A ver, a ver si le toca Si toca lo de la rueda de la luz Nos quedamos con su dinero O sea Vale, más 50 Más 50, tío Joder, 550 llevan Tío, ¿cómo puedes ir? Venga, Calamar Escoge tu caja, va Tengo que abrir yo, ¿no? Escoge tu, escoge tu, va A ver, voy Escoge una buena, eh, Calamar Ponle el pen Quiero esta roja Pero ponle el pen encima A ver si tiene algo o no Quiero esta roja Le he puesto el pen encima Y dice que está cargada ¿Qué tiene? No, no había, no había nada Calamar, ¿qué tiene la caja? Joder, Calamar, tío Es de perder el dinero, tío Siéntate ahí y estate callado A partir de ahora Joder, tenemos 50 glory coins ahora Joder, tío, macho ¿Cómo puede ser? Vale, paliza nos están dando, tío Vale, yo cojo caja esta La blanca, la blanca, la 6 Menos 50 Menos 50 Venga, no, ostras, tío Pero ¿qué pasa aquí? Por Dios Te he dicho que la blanca, ¿no? Joder, tío, macho Ruleta rusa a elección Venga, va Ruleta rusa Que le mete un tiro Yo te voy a enseñar 4 pistolas O 5, ¿vale? Tú vas a elegir una de las pistolas Y la pistola que está cargada Pues Una de las pistolas está cargada Y las demás no Entonces, pues A ver, es que Es que lo tiene muy fácil para ganar, tío Si son 6 pistolas o Tendría que ser un 50% Tendría que ser Claro, claro, claro Claro, claro Que más atresgado Vale, vale Dos pistolas Venga, va Vamos a levantarle la cabeza, Rebo Eh... Dame la, dame la mía Dame la cabeza Me ha dado dos pistolas Me ha dado ahora Me ha dado dos pistolas Y ahora me tiene que dar una bala Ah, que le tengo que Tengo que hacerlo yo No jodas Me ha dado una bala, tío Rebo Guardad mis cosas por si muero, ten Vale, voy a cargar una pistola, eh No me miréis Cierradme la puerta ¿Cómo lo veo yo? Al revés ¿Cómo lo sé yo ahora? ¿De qué? ¿De cuál has cargado? Tú no lo sabes He cargado la negra Vale, ya está He cargado una de las pistolas Vale, a ver Rebo, siéntate Siéntate, Rebo Vale, ¿cuál escoges de las dos? Esta O esta Ah, no, perdona ¿Esta? ¿La negra? ¿O la blanca? O la negra O la blanca La que tú quieras La negra Vale, ¿estás listo? He ganado He ganado mil de oro Vamos ganando Vamos ganando Hemos ganado mil de oro Vale, tenemos 900 ¿Y ellos cuánto tienen ahora? 550 Vamos ganando Bien, bien, bien Tenemos que escoger buenas cajas ahora, eh, Rebo Hemos tenido un golpe de suerte Pero no sé si va a seguir mucho más tiempo, ¿vale? Ahora elígeme una que voy a tener yo suerte Vale, escógele la que tú quieras No te preocupes Yo confío en ti, Rebo En lo más profundo de mi corazón Sé que la vas a escoger bien, ¿vale? Mira, mira el cadáver Como está bajando por la cuesta poco a poco Es verdad, está ahí abajo Si quieres que elige primero Tienes más posibilidades de ganar Claro, claro Tienes que jugar el otro pistola Ah, vale, vale, vale Venga, va Me giló en una pistola Por si lo mata Vale, sí, sí, sí Sí, es verdad, es verdad Venga, va Tenemos que hacer Ahora tenemos que hacer otro duelo Espérate que venga Ay, por Dios Ay, por Dios, Rebo Que podemos perder los 900 de oro Rebo, Rebo tiene más suerte Rebo, ¿te pones tú la cabeza? Que tú tienes más vida Igual no mueres, tío, Rebo Venga, me pongo yo No, no, me pongo yo Voy a asumir las consecuencias, Rebo Voy a asumir las consecuencias, Calamar Asumiré las consecuencias, Calamar No te preocupes De verdad No te preocupes Quiero arriesgar mi vida por ti Calamar, no, Calamar Yo paro la bala con mi ojo, Calamar Venga, va, enséñame las pistolas Elige la negra porque Elige la negra Elijo la negra La negra, la negra elijo No, me cago en todo, tío Me cago en todo, tío No Es que, ¿por qué te hago caso, tío? ¿Por qué te hago caso? Ahora, nos toca elegir caja a nosotros, ¿no? ¡Ay, por Dios! ¡Eh, ahora ríete, eh! Buenos días, buenos días, compañero Elijo la caja aquí, las rositas Porque tengo la diva ¿Qué ha tocado? Menos 50 ¡Joder, tío! ¡Madre mía! 350 mapaches, 1550 los otros ¡Madre mía, tío! Ya no le dijo nada Vale, vale ¡Joder, tío! ¡Oh! ¡Esto ya se ha ganado! ¡Esto ya se ha ganado! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, tío! Pues voy a coger, no sé Esta voy a coger La 20 Ah, sí, estaba abierta ya la 20 Estaba abierta Pues... Pues esta, la verde esta ¡Lol! ¡Más 10.000! ¡No, era broma! Calamar, tranquilo, que era broma Era broma, Calamar Que era broma, Calamar Más 100, más 100 Está bien Más 100 Te has puesto... Te has motivado, eh, Calamar Rendiro ya, hombre De aquí no salgo ya Más 50 Más 50 Venga, Rebos, coge caja, Rebos Dalila 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 Ya los tontos espabila ¿Te ha tocado? ¿Te ha tocado? Menos... Menos 100 ¡Joder, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué malo es este! Nos retiramos Nosotros nos retiramos Que ya llevamos mucho Y no nos queremos perder ¡Joder, tío! ¡Nos retiramos! ¡Qué mala partida, tío! 2.550, tío ¡Madre mía! ¡Joder, macho! ¡Qué buena tarde! ¡Dame las notas, Rebo! ¿Qué es esto? ¡Salta, salta, cojones! ¡Salta! A ver, nos tiene que dar lo de los códigos Nos ha llevado aquí Pero no sé lo que es lo de los códigos realmente, tío A ver si nos lo explica Mira, mira, que allí, allí Por allí Por aquí, por aquí ¿Llevas tu el código tuyo? Ahí, sí, sí Ahí están los códigos Ahí están, ahí están Mira, buenas, dice ¡Ja, ja! ¿A qué hay que enjear los códigos aquí? Venga, haga cola para que acquee el código ¿Qué código es? Dice El 294 Eso nada, una coca de dodo ¡500! ¡Madre mía! ¡Madre mía, tío! ¿Por dónde ponen los códigos? Lo que es cada cosa No, lo dice ella ¿Cómo sabíais? Sé que eran 500, ¿ya? No sé Yo tengo dos notas A ver qué me da a mí Chavales, se han llevado 3000 pavos, ¿eh? Apústate al nombre de esos Que le tenemos que dar idea Vale, mis notas son las siguientes 372 Es 372 Y 517 Un dragón nivel 300 Hostia, sí, ojalá ¿Dónde va? ¿Dónde va? Un terreno de oro Hostia, abrió la puerta principal Hostia, abrió la puerta principal, chaval ¿Qué ha dicho? Están en la tablet los precios Los códigos Lo que es cada cosa ¿Un rifle? ¿Es eso? Vale, muchas gracias Vaya mierda de premio ¿Y el otro código? ¿Has dicho dos códigos? Sí ¿Y el otro código qué es? Me ha tocado un rifle Bueno, un rifle y un blueprint De rifle Joder, vaya mierda de este, tío Nos ha tocado lo peor de todo el planeta ¿No? Sí, yo creo que hoy no era nuestro día Mira, para que vean Los suscriptores que no siempre ganamos Joder, vaya mierda Hoy hemos perdido de todo, eh, tío Bueno, hemos ganado algo ¿Cuánto hemos ganado de pasta? Hemos ganado alfa Ya, pero de dinero ¿Cuánto hemos ganado? ¿No hemos quedado negativo, no? 300 o 400 eran al final Era 550 150, creo Sí, por ahí, por ahí, sí Sertema anticuera del 301 Escopeta journey Montura malcraft Sable Ocho tetras automáticas Rifle 100 coins Kratos coins Espino nivel LOL El 622 es Espino nivel base 172, tío LOL El que se lleve eso, chaval Bueno, vámonos ya Yo tengo el 193, Atsuki Eso, una hostia Una hostia de cogotes, eso Mira Ya está, te he pagado Calamar Te estás peleando con tu personalidad No, me he estado peleando con tu, gracias Uuuu Te veo duro, eh Aquí es mi dinero 450, muchas gracias, caballera Eh, bueno, pues Muchas gracias a todo el mundo Por asistir al evento de esta grandiosa mujer Que nos ha brindado estos días Y nada Y recoged vuestros premios Y si queréis, podéis recoger el premio que os quiero dar yo Que es, bueno Que es lo que tengo aquí abajo entre las piernas, ¿vale? Por quien lo queréis, ¿vale? En fin Un besito a todos chicos Y hasta mañana Hasta luego Adiós Bueno, no es todo mal en verdad, eh No es todo mal Está chulo Hemos ganado algo de pasta Nos lo hemos pasado bien Y ya está, tío ¿Qué más queremos, no? Tenemos dos alzas Quiero probar con topega esto, tío Mira, ya han subido de nivel, mira Al final no has comprado un zombi dodo No, porque no tenía dinero Pero ahora vamos a ir a comprarlo Ven, vamos a ir Vamos a la costa con esto Espérate Que quiero ver con topega Coge el raptor Le quiero ver con topega, tío ¿Le pegamos a alguien Al que tiene el dinero Y se lo robamos? Claro ¿A eso íbamos? No, no es broma, es broma Pero le... Podemos ir a... Podemos ir a probarlo Con algún animal que haya por aquí, ¿no? Vamos a ver con topega esto Contra un animal normal, ¿vale? Que esto lo hemos comprado Al principio del episodio A ver Vamos a ver un dodo 74 Vaya mierda, tío Va a haber que subirle mucho más el nivel, tío A esto, eh A ver este daño que hace Déjame a mí A ver cuánto pega ese Bueno Hay que subirle el daño, eh Hay que subirle el daño Esto es que tienen mucha vida los alfas Lo que no tienen mucho es daño Pero bueno, da igual Ya le subiremos el daño A ver qué tal Bueno, cuando estén a full nivel Ya lo tiremos a ver cómo van Porque ahora no se puede comprobar mucho Lo que eso sí Mola un montón Con el Con toda la La humaredad esta que dejan ¿Sabes? Y todo En fin, venga, vámonos Está bonito, eh Nuestro barco ahí con los alfas No pegan demasiado Como habéis visto O sea, sirven para tanquear Y esos, me imagino O igual cuando le subamos Del nivel al todo Y le demos como Como más ataque y todo eso Igual pegan más No sé En fin, ya veremos ¿No? Pero que si el alfa te vacila Tú te callas y lo asimila Eh... Rebo Sarajas En fin, chicos Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Si os ha gustado Si os ha gustado El querido desmato Sabéis Super mega like Favoritos Y si no estáis Hasta mañana Adiós ¡Suscríbete!